Maestros poblanos entrevistados por Central manifestaron que temen la falta de control con los alumnos para respetar las medidas sanitarias en las aulas ante el regreso a clases presenciales. Aunque consideraron que la educación a distancia no está dando resultados óptimos de aprendizaje, temen que el encuentro de los alumnos genere un repunte de contagios de coronavirus. La mayor preocupación radica en los estudiantes más pequeños, quienes aseguran son más imperactivos y tienen mayor contacto entre sus compañeros. No me agrada porque los niños no hay vacuna todavía, entonces es para mí, en lo personal, es cierto riesgo. Ahora, ¿van a meter cuántos niños? Los grupos no son pequeños, como en los colegios particulares a veces, ¿no? Entonces un niño va a llegar al jardín, préstame tu cubrebocas, me gusta tu cubrebocas, el niño no me gusta. Yo lo veo riesgoso. Puede ser correcto, puede ser incorrecto, no sé realmente hasta que estemos ya en esa parte, ¿no? Lo primordial es tener los cuidados, o sea, siempre con el colegio bocas, la gel, el gel, el sanitizante, y pues a ver cómo inicia, ¿no? Porque realmente va a ser un poco difícil controlar a pequeñitos, adolescentes, ¿no? Si a veces nosotros como adultos no respetamos esas reglas, ahora imagínate ahí, ¿no? Las dos partes tenemos la misma necesidad de regresar, tanto alumnos por aprender y oponerse en el nivel como nosotros por regresar a las actividades, pero las condiciones ya están como para poder regresar a clases presenciales a mi punto de vista.